Lograr la justicia social pasó a ser una aspiración de importancia mundial sobre la base de considerar como injusto un sistema que no promueve la igualdad, la equidad, la redistribución de la riqueza, los derechos de los trabajadores, la lucha contra la pobreza. El nacimiento del socialismo en Rusia y después de la Segunda Guerra Mundial, su implantación en Europa del Este y luego en China, así como el peligro, entre comillas peligro de su expansión, fueron determinantes para las reformas sociales en los países capitalistas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, gracias al New Deal, impulsado por Franklin Daniel Roosevelt, se implantó el Estado Social, mientras en la posguerra surgieron en Europa los estados de bienestar con economía social de mercado. En todos, la búsqueda de justicia social requirió del amplio intervencionismo estatal en la economía, la provisión de servicios públicos, entre los cuales seguridad social, atención médica y educación, pasaron a ser universales y gratuitos en Europa. El reconocimiento de amplios derechos para los trabajadores y altos impuestos progresivos sobre empresas y sobre las rentas, que en Estados Unidos llegó hasta una tasa del 91% sobre los ingresos. En América Latina, el camino fue más lento y permanentemente resistido por las oligarquías tradicionales y las burguesías emergentes. Gracias a los gobiernos de la Revolución Juliana, Ecuador impuso el intervencionismo estatal sobre el dominio plutocrático, inauguró la seguridad social, proclamó derechos laborales en la Constitución de 1929 e introdujo impuestos sobre las rentas y las utilidades del capital. Los gobiernos del populismo clásico latinoamericano en Argentina, Brasil y México impulsaron estados de economías sociales. El pensamiento económico marxista latinoamericano de los dependentistas o los estructuralistas de la Cepal cultivaron el ideal de justicia social e incluso el desarrollismo de las décadas de los 60 y 70 siguió con ideales parecidos. Pero debimos pasar las nefastas experiencias de los 80 y 90 cuando se abandonó cualquier rumbo anterior a fin de montar exclusivamente economías empresariales y neoliberales para que la región recupere recién en las primeras décadas del siglo XXI y gracias a los gobiernos progresistas el camino a la edificación de sociedades con justicia social. El neoliberalismo no busca justicia social, hasta su léxico va por otro lado. Competitividad empresarial, fomento a las inversiones, disminución del gasto público, achicamiento del Estado, suprimir impuestos, privatizar bienes y servicios públicos, flexibilizar leyes laborales, apertura de mercados, globalización. Uno de sus teóricos fundadores, el austriaco Friedrich von Hayek, en su libro Camino de Servidumbre, se manifestó como fanático defensor del capitalismo y enemigo del socialismo, visto como totalitarismo conculcador de la libertad, algo que incluso polemizó con su rival, el estatista J.M. Keynes. Estaba, bueno, obsesionado en la defensa del capitalismo y en su lucha contra el socialismo cuando recibió el premio Nobel de Economía, en 1974. Incluso así se mantuvo, se mantuvo, por supuesto, hasta 1989, que presentó su última obra, titulado El error del socialismo. Lo que poco suele destacarse es que Hayek, en Law, Legislation and Liberty, una mirada social o una mirada a la justicia social, que resumió en su ensayo el atavismo de la justicia social, hizo una crítica igualmente radical al concepto de justicia social, atacando no solo a la doctrina social de la iglesia, sino a todas aquellas corrientes de pensamiento que también lo utilizan. Hayek la considera unidad imposible para la economía, un concepto que debe ser eliminado de toda teoría social y que lleva a justificar a gobiernos autoritarios. Pero las ideas de Hayek adquirieron hoy particular significado para América Latina, una región que nunca estudió ni conoció. Reivindicando a este economista, el presidente de Argentina, Javier Milley, dio un inesperado discurso en el World Economic Forum, realizado en Davos, Suiza, en donde dijo, el problema es que la justicia social no solo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Y desde luego, complemento con su... Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. El desconocimiento de la historia de la humanidad y de la actualidad de América Latina es evidente. Pero no solo está allí el problema. Si el neoliberalismo ya abandonó todo vestigio de justicia social, el libertarismo anarcocapitalista que postula Milley desde hace años, y que ahora contagia e hipnotiza cada vez más a esos círculos de las derechas teóricas y entre el empresario de la región, da un paso adelante. Se lanza frontalmente contra la justicia social y todas sus implicaciones. Nada de redistribuir la riqueza. Nada de impuestos. Que los bienes y servicios sean adquiridos libremente. Nada de Estado. Los pobres son libres para salir de su situación o quedarse en ella. Lo que exclusivamente interesa es el reino de los empresarios privados y del mercado libre. La ideología neoliberal y la libertaria que confunde eso como libertad. Arrasa siglos de filosofía y de historia sobre la humanidad, los derechos humanos y los derechos sociales. Es la utopía superior del capitalismo. Es nada más ni nada menos que el hegelianismo económico de la libertad.